Buenos días jóvenes, espero que estén muy bien. Les saluda al profesor Jorge. Vamos a iniciar la sesión 9, que corresponde a la revisión de la actividad de la sesión 8, donde vimos el evolucionismo, específicamente la teoría de la selección natural de Darwin y Wallace. Vimos algunas historias sobre la teoría evolucionista. Vimos los principales evolucionistas como la Mark Darwin y Wallace. Sus principales características, vimos que era la selección natural, cómo se relacionaba con la evolución, la teoría de Darwin, ¿verdad? Y vamos a la actividad que dice, ¿cómo se explica con sus propias palabras la evolución de la jirafa según la Mark? Bueno, lo que yo escribí es, podríamos señalar que las jirafas evolucionan por presión del medio, ya que el medio es el que genera necesidades en estas jirafas, las cuales van a modificar su cuello alargándolo, por el uso que le dan para alcanzar las hojas más altas de estos árboles. Y así transmitir esta característica a sus crías, cosa que no ocurre así. Y lo correcto es lo que señala Darwin, que en el punto 2, en el ambiente, en la población de jirafas, hay jirafas con cuello corto, cuello largo, cuello mediano también podría ser. Y por la selección del medio, ya, con el pasar del tiempo, las jirafas que tienen el cuello largo son las que logran alimentarse, sobrevivir, reproducirse. Por lo cual son estos genes los que quedan en el medio, y así se va traspasando esta característica que ya existía de generación en generación. Y por otro lado, las jirafas de cuello corto mueren, porque no pueden alcanzar el alimento. Ya, aquí la diferencia se da es que la Mark propone de que los seres vivos, las jirafas durante su vida, va a alargar el cuello. Y Darwin propone que ya hay jirafas con cuello largo y otras con cuello corto. ¿Cómo ha alterado el proceso de la selección natural el hombre moderno? Principalmente el hombre moderno, por el uso de las tecnologías, de la medicina, y también debido a que el ser humano ha generado lo que es la selección artificial, al seleccionar, por ejemplo, razas de perros para un beneficio propio, razas de distintos animales, para resaltar una característica. Y además, las personas que tienen distintas enfermedades crónicas o enfermedades de base, estarían todas muertes si no existieran las medicinas, ya que la selección natural ya habría hecho su tarea y que harían solo los más fuertes. 4. Dice, parece lógico pensar que las jirafas poseen el cuello largo porque a través del tiempo y generación entre generación lo han tenido que alargar para buscar las ramas más altas de los árboles. ¿Qué explicaciones similares podrían dar a las patas alargadas de las aves zancudas, del pico encorvado de las aves rapaces y del cuerpo alargado y sin patas de la serpiente? 5. Principalmente, el tema de las patas alargadas de las aves zancudas son las que utilizan sus patas para poder escarbar bajo el agua y para no mojarse. 6. Poder escarbar y obtener, por ejemplo, gusanos, obtener distintos peces pequeños que viven en el agua. 7. Las aves zancudas son las que tienen las patas bien largas y delgadas, como los flamencos. 8. El pico encorvado del ave rapace, producto de la evolución, es para poder desgarrar la carne, ya que son carnívoros y desgarran la carne. 9. El cuerpo alargado y sin patas de la serpiente, principalmente, es para poder movilizarse, para reptar, ya movilizarse por la superficie, poder entrar a sus madrigueras, orificios, poder vivir. 9. Dice, ¿crees que es posible encontrar similitudes entre el ADN de una mariposa y un ave y entre el ADN de una bacteria y un humano? 10. Principalmente, vamos a encontrar mayor similitud entre un ave y una mariposa, debido a que ellos viven en un mismo ambiente y han desarrollado las alas para poder volar. 10. Es menos probable encontrar ADN similar entre una bacteria y nosotros, debido a que estamos muy lejanos, evolutivamente no tenemos un ancestro común próximo, como podría ser en el caso de las mariposas y las aves. 11. Indica si las siguientes afirmaciones corresponden a teorías fijistas, evolucionistas de la mar o de Darwin. 12. Señala las que son falsas y explica por qué. 12. Dice, cualquier animal es idéntico a sus antepasados de hace millones de años. 13. Esto es fijismo, que señala que los seres vivos no han cambiado, no han sufrido modificaciones y es falso. 14. Sabemos que los animales han ido evolucionando, han ido cambiando a partir de sus ancestros y se ha evidenciado debido a estudios moleculares y el estudio de los fósiles. 15. De entre todos los individuos de una población es más fácil que sobreviven y produzcan descendientes de aquellos que están mejor adaptados al medio. 16. Darwin, darwinista, el caso de las jirafas. Las jirafas al cuello corto son las que están mejor adaptados y son las que se pueden sobrevivir y dejar descendientes. 16. C. Si una persona dedica su vida al deporte y consigue una musculatura muy desarrollada, ¿es probable que sus hijos sean también muy fuertes? 17. Falso. Ya, esto se refiere a la marca, a la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, la cual es falsa. 17. Nosotros no heredamos caracteres adquiridos de nuestros padres durante la vida. 18. Nuestros padres tienen una cicatriz o se tiñen el pelo, nosotros no vamos a nacer así. 18. Por lo cual es falsa esta afirmación. 19. D. El medio ambiente hace que la especie evolucione, adaptándose progresivamente a él. 19. Darwinismo. Darwin plantea que los seres vivos son seleccionados por el ambiente, a través de la selección natural, ¿verdad? 19. Y son los seres vivos los que se van adaptando, generando estructuras que le permitan sobrevivir progresivamente. 20. Progresivamente, me refiero a cientos de años. No como la marca que se presentaba que los seres vivos durante su vida cambiaban. 20. Y por último, dice, le trae las adaptaciones al ambiente que surgen al azar y se mantienen aquellas que son beneficiosas para los seres vivos. 21. De ahí que estos estén cada vez más adaptados al medio en el que viven. 21. Darwin planteaba que, bueno, pueden haber adaptaciones que surgen al azar y otras que son generadas por evolución. 21. Y los seres vivos que tienen estas adaptaciones, que son las características que les dan un beneficio a los seres vivos en el medio, son los que se van a mantener en el medio ambiente generación tras generación. 21. Bueno, eso es todo chicos. Espero que estén muy bien. 21. Que ya nos regresó a la actividad. 21. Nos vemos en la próxima sesión 10. 22. Saludos. 21. 27. 28. 29. 29. 31. 29.